Saludos Curionautas, ¿qué tal se encuentran hoy? El ojo humano, la ventana entre el exterior y nuestra alma, ha cautivado toda ciencia y arte al ser de lo más hermoso de nuestra anatomía. Pero a veces la naturaleza también se equivoca y nos pone retos en la vida. En este video vamos a profundizar sobre el daltonismo, enfermedad que limita la cantidad de colores que puede ver una persona. Conocerás los tipos y cómo detectarlo, pero sobre todo vamos a vivir en carne propia lo que ellos ven como la realidad. Por cierto, en este momento curioso encontrarás un test para saber si tienes daltonismo, así que procura no cambiar de video, porque podría serlo y no haberte dado cuenta. Sin más dilación, acompáñame a ver. Así es como ve un daltónico en su vida. El daltonismo pues no es nada nuevo, pero tardó en descubrirse, hasta que un científico conocido como John Dalton, de ahí el nombre de la enfermedad, se dio cuenta que no podía ver el color rojo. El daltonismo es una condición genética que altera la retina, la capa de los ojos que convierte la luz en señales eléctricas que llegan al cerebro. En total se conocen ocho tipos distintos de daltonismo, pero igual los explicaré después uno por uno. Existen tres colores puros que podemos ver y que pueden combinarse para formar más colores. Una persona daltonica es ciega a uno o más de esos colores básicos, pero aunque eso es cierto, la persona no ve como si le hubieran apagado ese color a un monitor. Para explicarlo necesito que entiendas cómo funciona la retina. Toda la luz que podemos ver es una radiación, y no, no es radiactiva, esa es otra cosa muy distinta. Me refiero a la radiación electromagnética, un torrente de partículas llamadas fotones, que a la vez se comportan como ondas. Entre más rápido vibran, más energía tendrán. Y en el caso de la luz, esta frecuencia de vibración la vemos como colores. Cada órgano está hecho de células, fragmentos de vida de tamaño muy pequeño, y en los ojos tenemos varias que convierten la luz en electricidad, llamadas conos y bastones. Los bastones reciben cualquier tipo de luz, y básicamente sirven para ver mejor en la oscuridad. Pero lo que nos interesa están los conos, que nos dejan ver colores, y hay tres tipos para cada color básico. Un tipo de cono recibe la luz roja, uno la verde y otra la azul. Pero los daltonicos no tienen todos los conos. Por ejemplo, puede pasar que falten algunos o incluso todos los conos rojos. Pero insisto, el sistema nervioso funciona muy diferente a una cámara. No basta con apagar la señal de un color para ver como un daltonico. Por ejemplo, cuando una persona desafortunada pierde una extremidad, la va a seguir sintiendo con dolor por varios días, lo que se podría decir que es una extremidad fantasma. Como el sistema nervioso quiere información sobre la luz roja, pero no tiene de dónde recogerla, se confunde y toma esa información de los conos que reciben luz verde, como un color rojo fantasma, que se mezcla al mismo tiempo con el verde, y da la ilusión de recibir color amarillo. Por eso es que los daltonicos que tienen el rojo apagado, por ejemplo, en realidad no ven la mayoría de los colores en verdes, sino en amarillos. Pero de igual manera no es tan importante, porque aunque hay un rojo fantasma, pues siguen siendo ciegos al rojo. Por cierto, este video está patrocinado por Dalton TV. ¿Estás cansado de ver esa gran variedad de vibrantes colores que te permiten distinguir los objetos y disfrutar de la vida? ¿Estás harto de poder realizar actividades cotidianas con suma facilidad y sin sufrir discriminación o riesgo de accidentes? Pues no te preocupes, porque nuestras nuevas Dalton TVs te ofrecen nuevas posibilidades de experiencia visual al alcance de un error genético, porque nuestras televisiones no podían tener más color. Nuestro modelo Protanopia, inspirado en la palabra griega proto, que significa primero, te permitirá tener ceguera del color rojo. Disfruta de un mugroso color amarillo oscuro, en lugar de un vibrante y cálido rojo que te permita detectar el peligro, o bien comida frente a tu nariz. Así mismo podrás tener todo el confort de no poder distinguir fácilmente entre el naranja o el verde. Mira nuestra demostración de la Protanopia TV. Nuestro modelo Protanomalia es el hermano menos hardcore de la Protanopia. Una persona con Protanomalia tiene menos conos rojos que una persona común, pero aún puede ver ligeramente el de rojo. Disfruta esta demostración de la Protanomalia TV. En nuestra tienda web, también podrás encontrar el modelo Deuteranopia, inspirado en el griego Deuteros, que significa segundo. Deleítate viendo el verde como un amarillo anaranjado oscuro. Siente el placer de no poder distinguir entre el rojo y el verde cactus. Y mira la experiencia que tiene tu mascota de ver el mundo. Bienvenido a la demostración de la Deuteranopia TV. Por supuesto, como hay para gustos, colores, no podía faltar el modelo Deuteranomalia. La versión más leve de la Deuteranopia la podrás encontrar en esta demostración de la Deuteranomalia TV. Por cierto, ¿sabías que la mayoría de los saltónicos tienen la misma visión que este modelo? También tienes a tu disposición el modelo Tritanopia, inspirado en el griego Tritos, que significa tercero. Olvídate del color azul, regocíjate viendo un verde muy oscuro en su lugar. Goza esa dificultad al distinguir el verde lima del azul cielo. Observa esta demostración y deja que nuestras campañas invasivas de marketing te manipulen psicológicamente para comprar nuestra Tritanopia TV. Y no olvides que al comprar dos Tritanopia TVs recibirás gratis el modelo Tritanomalia. Aunque sabemos que tú no quieres tener una versión leve de la Tritanopia, pero míralo por el lado bueno, te llevas algo gratis. Esta demostración de la Tritanomalia TV seguro te va a convencer de aprovechar esta promoción. Pero esto no termina ahí, porque sabemos que eres especial y tú quieres algo más refinado que estos seis modelos que ya te mostramos. Tenemos otros dos modelos que seguro te van a convencer al fin. Nuestro modelo monocromatismo te permitirá gozar de esa experiencia inolvidable de colocar un plástico de color frente a tus ojos. Olvídate de los colores. ¿Colores en el siglo XXI? Esas son cosas de boomers. Por cierto, te estamos presentando lo que vería un daltónico que solo tendría bastones y un tipo de cono. Pero para colmo, hay gente que no tiene ni los bastones. En esta monocromatismo TV Plus no podrás ver ninguna imagen, a menos que haya una luz del mismo color que pueda recibir ese cono. Ah, pero si llegaste hasta el final, entonces quiere decir que eres una persona muy exigente y que no se deleita con cualquier cosa. Para ti que eres tan exclusivo, podrás llevarte el modelo acromatopsia. Ya no verás ni un solo color. Estos señores es la experiencia del siglo XXII. No podrás resistirte a ver tus películas favoritas en blanco y negro. Sabemos que eres especial. No te íbamos a mostrar desde el principio el tipo más raro de daltonismo. Claro que no. Y llegamos al fin de nuestro patrocinio. Espera, espera. Compra algo, por favor. Tenemos una promoción. En la compra de una Dalton TV, llévate otras dos completamente gratis. Es más, si marcas en los próximos 50 milisegundos, te llevarás mil al precio de una. Sí, como lo acabas de escuchar, pero tienes que marcar ya. Bueno ya, creo que la próxima revisaré mejor estos patrocinios. Pero mira, antes de que te vayas a comprar uno de esos productos, ¿por qué no te quedas a hacer el test? Pero ya en serio, las personas con daltonismo generalmente no se dan cuenta de su condición hasta que necesitan realizar ciertas actividades. No es ahí cuando la vida se vuelve complicada. Como ya mencionamos, incluso pueden existir dificultades en los distintos entornos de la vida. Pero aún así, no en todas las actividades es tan importante el color. Y aunque lo sea muy por ello, la mayor parte de estas veces no se enteran de su condición, lo que hace complicado su diagnóstico. Es por ello que el oftalmólogo, Shinobu Ishihara, desarrolló un test. Se trata de unas cartas que contienen manchas de colores. La idea es que trates de identificar el número que se oculta dentro del círculo. Tan sencillo como eso, después de unos segundos te mostraré el número que debiste ver. Si no lo viste, entonces es hora de hacer una consulta con el oftalmólogo y descartar que pueda ser algún tipo de daltonismo. ¡Suscríbete al canal! Si no viste algo, entonces tal vez sí tienes problemas. De nuevo, consulta a un especialista en ese caso. ¿Eres o has tenido alguna experiencia con algún daltonico? Cuéntanos en los comentarios para que podamos alucinar en colores. En mi página de Facebook puedes encontrar contenido adicional, así que no te lo pierdas si compartes este video. Eso me ayudaría muchísimo. Si el video te gustó, pulsa ese pulgar arriba. Verás que se pondrá azul. Claro, mientras no estés viendo esto desde una Dalton TV. Y si quieres ver más videos como estos, suscríbete y pícala a la campanita. En mi canal encontrarás muchas sorpresas. Bueno, Curionautas, es todo por hoy. Esto fue Momento Curioso y nos vemos en el próximo Momento Curioso. Chau.